Música Torque a la tabalera, cocina que se pasó Se los dais de con pimienta, el que los pruebas de comedos Regola con gran dulzura, conquista chumbrero Bailemos todos cantando, la tabalera que se pasó Me gustan los tamalitos, los tamalitos que ven de Holga Música Me gustan los tamalitos, los tamalitos que ven de Holga Me gustan los tamalitos, los tamalitos que ven de Holga Me gustan los tamalitos, los tamalitos que ven de Holga Música